¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a un video más aquí en Wefere Juegos. Hoy les tengo noticias muy buenas. Primero que nada, ya se vendió el Nougat de Among Us. Obviamente estaremos hablando también de Roblox y de una comida de McDonald's que, uh la la, les va a encantar sobre todo a los amantes de Pokémon. Así que bueno, si ya quieren saber cuáles son las noticias, ¡vamos a arrancar! Y ahora sí, vámonos con la primera noticia relacionada con McDonald's. Y es que como sabemos, ahorita se encuentra muy de moda el menú, por así decirlo, de BTS, el cual tiene todo decorado precisamente con cosas de esa banda. El punto es que McDonald's dijo, oye, nos fue muy bien, está muy perrón. ¿Qué les parece muchachos si hacemos ahora un menú, pero de Pokémon? La verdad, esa noticia a mí, Paco, me pone extremadamente feliz porque me encanta Pokémon, me encanta McDonald's y lo que pueden sacar puede ser algo increíble. Chequen, les voy a platicar. Este menú se va a llamar Fruits Chew, o sea, como haciendo referencia a Pikachu y a frutas. ¿Por qué? Porque todo va a ser enfocado a ese tipo de alimentos. Por ejemplo, tendremos malteada de durazno, nieve de plátano y barra de pie de manzana, los cuales van a venir decorados completamente de Pokémon, específicamente agarrando diseños de Pikachu. Entonces, tú compras tu alimento, ya estás por disfrutarlo y vas a poder ver ese hermoso empaque donde va a venir Pikachu y va a estar haciendo de las suyas. Cabe recalcar que estos alimentos no van a ser tan caros, ya que el más barato va a estar en un dólar y el más caro va a estar en 2.86 dólares. Entonces, la verdad es un precio bastante accesible, tomando en cuenta lo importante y también tomando en cuenta el valor que se le puede llegar a subir por estar trabajando de la mano de la marca de Pokémon. Ahora, esto no es todo, ya que también van a ofrecer una cajita feliz de este tipo de alimentos, en los cuales vas a poder tener alguno de los 6 juguetes exclusivos de Pikachu. La neta, todos los juguetes están súper padres, por aquí les vamos a estar dejando una foto de cómo se ven. Y la verdad es que a mí me encantaría obviamente tenerlos. Pero aquí les va el único problema porque no todo puede ser color de rosa. Y lo que está pasando aquí, la parte mala básicamente, es que este alimento, este menú, esta comida de Fruchu, solo va a estar disponible en Japón. Sí, es que Japón siempre se queda con lo mejor, yo lo sé, yo lo entiendo. También digo que nos compartan algo. El punto aquí es que esta comida sale en Japón el 11 de junio y aún no hay ningún tipo de rumor ni ninguna noticia en la que digan que va a venir a Occidente. Esperemos que se haga realidad, que sea un éxito en Japón y que decidan compartirlo al resto del mundo, porque yo en definitiva lo voy a comprar. ¡Siguiente noticia! Esto que estamos viendo aquí no es una invasión zombie, no es una horda de personas que están buscando pelear contra otras. Lo que estamos viendo aquí son muchos compradores que quieren adquirir una GPU para poder darle un mejor rendimiento a sus computadoras. ¿Qué es, Paco? ¿Qué es GPU? Bueno, básicamente es la tarjeta gráfica. Y es que ahorita, como ya saben y han escuchado anteriormente, hay mucha escasez de este tipo de objetos o de productos, mejor dicho, porque se está utilizando mucho para la minería de criptomonedas y también para las PC Gamers. El punto aquí es que la marca NVIDIA ya hizo un reabastecimiento de stock de este tipo de productos y justo cuando llegaron a la tienda ahí en Dallas, Texas, específicamente en un negocio llamado Micro Center, es donde ya reabastecieron, abrieron las puertas para venderlos y se dejó caer toda esta banda de gente así corriendo porque todos querían adquirir eso para poder armar sus PC Gamers y tener unas que le rindan muy bien o simplemente para poder seguir enfocándose a la minería de criptomonedas. Aquí el punto de todo esto es que fue captado por un usuario de Twitch que transmitió en tiempo real lo que estaba pasando y cómo se volvió una completa locura porque todos querían apartar su GPU para que nadie se las ganara y salieran felices con su compra ese día. Así que ya saben, si ustedes saben de alguna persona que esté vendiendo un GPU, cómprensela porque en cualquier momento la pueden revender y hula la chulada les va a servir un montón. Ahora, hace algunos días les platicaba de la subasta que se estaba haciendo para obtener el Nugget de los personajes de Among Us o bueno, de un tripulante de Among Us. Y es que retomemos la historia, una persona que se hace llamar Polizna compra un alimento de BTS de McDonald's, ya saben este menú del que les hablé hace un rato, encuentra en sus Nuggets uno que tiene forma de tripulante de Among Us, lo sube a Ebay para subastarlo, no se sabe si de modo de broma o porque realmente lo quería vender y terminó ganándose una verdadera fortuna por un Nugget de pollo. Y es que hasta hace algunos días la subasta se encontraba en 35 mil dólares, que la verdad sí es una cantidad brutal de dinero, pero aún le faltaba tiempo para poder culminar. Y hoy por hoy les puedo decir que ya llegó a su fin la subasta y después de más de 184 ofertas, este poderosísimo Nugget se terminó vendiendo en nada más y nada menos que 99.997 dólares, lo que vendría equivaliendo a 2 millones de pesos. La neta es una cantidad brutal de dinero. Yo no gastaría eso, tú dime si gastarías eso si tuvieras la posibilidad, porque realmente es un Nugget de pollo con forma de los de Among Us. Digo, a lo mejor, no sé, le puedes hacer algo para que se conserve muchos años, pero a fin de cuentas sigue siendo un Nugget y en cualquier momento, a lo mejor hasta en el envío se le pudre, pierde la forma y termina valiendo absolutamente cero, que de por sí yo creo que tampoco tendría que valer tanto. Pero bueno, esa fue la conmoción que hizo que Internet explotara, así que tengan mucho cuidado si algún día se encuentran un Nugget con una forma característica, porque en cualquier momento lo andan vendiendo de una manera impresionante y se andan sacando un dinerito muy bueno. Ahora hablaremos de CD Projekt Red. Sabemos que esta compañía polaca son los que se encargan de desarrollar y de mejorar el Cyberpunk 2077. El punto aquí es que no les voy a hablar sobre una buena mejora, sobre un relanzamiento, sobre algo perrón relacionado con CD Projekt. Lo que les voy a platicar lamentablemente fue algo que le pasó a esta compañía, que para terminarla de amolar ahorita está con muchos problemas por el tema de cómo le fue a Cyberpunk. El punto es que unos hackers se metieron y robaron el código fuente del juego Cyberpunk 2077 y también el de The Witcher Wild Hunt. La verdad esto es algo muy malo para esas compañías, porque si se encuentran en el desarrollo de esos juegos, obviamente esto es una cachetada directita aquí, ¡pah! Porque con esos códigos pueden recrear el juego, pueden empezar a aprender más de él para sabotearlo aún peor, y pueden hacer un sinfín de cosas tanto buenas como malas. El punto es que después de que robaron ese código, los mismos hackers que lo hicieron quisieron vendérselo a CD Projekt y decirle, oye bro, mira, ya la neta me robé tu codiguito, ¿lo quieres? Dame una buena lanita. Los de la compañía dijeron, nosotros no negociamos con criminales, por lo que estos hackers intentaron venderlo en la web profunda. Y fue así como llegaron con un comprador que por 7 millones de dólares adquirió los códigos fuente. Mientras estaba realizando esta negociación, ellos dijeron, a ver, tu comprador, ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus demandas? Y él dijo, yo lo que quiero es obtener ese código fuente, pero ustedes ya no le saquen copia, no lo distribuyan, no le hagan nada. Los hackers dijeron, bájalo, está bien, le entregaron ya el código, hicieron la compra, se pagó y todo, y posteriormente el comprador de los códigos empezó a desbloquearlos y empezó a regalarlos por internet a cambio de donaciones que le hacían de aproximadamente 10 dólares. La verdad esto es una noticia muy triste para CD Projekt, para Cyberpunk 2077 y para The Witcher Wild Hunt, porque esto podría afectar básicamente a la compañía y el desarrollo de los juegos que tienen. Así que bueno, triste noticia para el mundo de Cyberpunk 2077 y su entorno. Por último hablaremos de Roblox. Y es que como saben, Roblox es uno de los juegos más populares porque te permite hacer un sinfín de cosas, poder vivir en un sinfín de mundos y básicamente tener una experiencia muy abierta y algo que te puede entretener demasiado. Sin embargo, no todo es risas y diversión, porque una asociación de padres llamada Parents Together ya le mandó una carta a Roblox y ya se las anda armando de bronca. Tú te estarás preguntando por qué. Bueno, sabemos que Roblox, al igual que muchos juegos de la actualidad, tiene un sistema de transacciones para que puedas comprar objetos y puedas hacer un sinfín de cosas con dinero real. El punto aquí es que esta asociación de padres quiere que Roblox ya tenga más controlado eso y empiece a quitar sus transacciones porque dicen que muchos niños están gastando demasiado dinero para poder adquirir diferentes productos. Cabe recalcar también que dicen que estos niños se ven forzados a comprar las cosas no porque necesariamente estén padres, sino porque sus amigos que juegan Roblox los pueden incitar a comprarlas o les pueden decir ¿Sabes qué? Si quieres entrar a nuestro grupo de amigos, si quieres juntarte con los chicos cool de Roblox, tienes que tener ciertos ítems. Por lo que los padres están sumamente molestos y quieren que Roblox tome cartas en el asunto. Aquí lo que yo pienso es básicamente ¿Por qué atacar a Roblox? Digo, mejor como padre de familia, te pones atento de tu hijo, te dice ¡Mamá, quiero comprar 80 mil dólares en Roblox! En ese momento le dices ¡Perdóname, pero no! Tú solo juega, diviértete, no te voy a comprar absolutamente nada o te voy a comprar 15 dólares de productos de Roblox al mes y ya con eso, ¿no? En lugar de echar la culpa a Roblox, mejor que ellos le pongan más atención a sus chamacos. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, muchachos, hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero les haya gustado. Yo soy Paco, nos estamos viendo próximamente en otro video y les dejo mis redes sociales en la descripción. No olviden también pasarse por mi canal de YouTube de Todo un Paco, estaré subiendo video próximamente. Así que por ahí nos vemos y tomen agüita, jueguen su juego favorito. ¡Adiós!